En Vela encontra pañales para niños y adultos, productos de limpieza para el hogar y la ropa, cuidado personal y mucho más, con precios bajos todos los días. Visítanos en nuestros locales o contactanos que te lo enviamos a cualquier parte del país. Vela, ahorrá lindo. Gracias compañeros, nos encontramos en Termas de Leymán. Estamos en el Parque Acuático Aquamanía, un lugar preferido por muchos chicos, adolescentes y también por los más grandes. Hablamos con su gerente general, con Andrea Dos Santos, para saber cómo estuvo el enero, qué pasó en la afluencia de público en este destino tan importante para el país. Hermoso, la verdad que estábamos con muchas ganas de trabajar como trabajamos este enero. Nos preparamos mucho después de todo el periodo de licitación. Ahora estamos de nuevo otra vez en este desafío que nos encanta y que amamos tanto trabajar en este parque. Y la verdad que fue un enero muy disfrutable. El público nos visitó fuertemente y lo disfrutamos mucho. Aparte de un diciembre que ya venía con muchas excursiones de jóvenes, ya sea de liceo y de escuelas, que es un lugar preferido en todo el país. Sí, nosotros en el año 2022 abrimos, reabrimos las puertas un poco más tarde por esto de la licitación. Y desde ese momento retornó lo que es el público clásico nuestro, que son los jóvenes, las celebraciones de fin de año. Eso fue la verdad que una experiencia muy buena, el volver después de la pandemia a lo que es esas visitas de jóvenes al parque. Y bueno, tuvimos, sí, como bien decías, un diciembre muy lindo. Y enero nos recibió muchísimo mejor todavía. Y también tradicional son los atractivos que tiene justamente en Carnaval Aquamanía. ¿Qué es lo que se viene para este Carnaval aquí en Aquamanía? Ahí va, exactamente. Más allá de todo lo que son nuestras atracciones, nuestros juegos mecánicos, las piscinas, que son un atractivo en sí mismo y muy deseadas por todos, estamos preparando el Carnaval. Vamos a tener bandas locales, vamos a tener a plena zamba y la banda La Razón. Y también vamos a tener la clásica comparsa, nos van a visitar vedette y tamboriles, por supuesto, para celebrar el Carnaval. Estamos preparando también todo lo que tiene que ver animación y recreación, que igual a veces a los más chiquitos o los no tan chiquitos les gusta hacer algún otro juego fuera del agua. Así que bueno, con sorpresas, con animación y para que toda la familia pueda divertirse y celebrar el Carnaval. Bueno, contanos, el atractivo, uno de los más interesantes, sigue siendo el tobogán, el más alto de todo. ¿Cuántos metros de altura tiene? Bien, el Kamikaze es una torre de 20 metros, el tobogán en sí son 18 metros de altura, con una caída de 60 kilómetros por hora, es muy rápida, es mucha adrenalina, sigue siendo el atractivo por excelencia, pero también lo es y mucho, porque creo que todos terminaron un año muy estresado, es el Río Lento, ese paseo de 40 minutos arriba del Gomón, disfrutar y distenderse, creo que es el deseo de todos, y más en este calorcito salteño, está siendo como muy disfrutado. Y bueno, y los demás juegos también, porque el hidrotubo es como ese tobogán intermedio, en el que antes de tirarse el Kamikaze es el primero que se animan, más que nada los chiquitos, y bueno, aquí van disfrutando de la tirolesa, el puente colgante, muchísimos atractivos para disfrutar dentro de este parque. Andrea, bien interesante para recordarle a todos los amigos de todo el país, de que el destino termas, el agua no está caliente, se la mezcla, se la deja muy pero muy agradable, y aparte también el clima ya ha empezado a cambiar y está muy disfrutable. Sí, exactamente, nosotros tenemos en los parques agua termal, eso es indiscutible y es lo que está bueno también comunicar, pero sí está bien lo que decís, que nosotros no tenemos un agua caliente, que tú no te puedes meter y disfrutar, realmente es un agua templada, que se combina perfectamente con el clima para disfrutar de los juegos. Un carnaval muy disfrutable, y ya también pensando en la semana de turismo, en las vacaciones de turismo, antes de empezar el año, como decimos todos, que puedan venir a disfrutar de este parque. Muchas gracias por estar. Gracias a ustedes. Desde Salto, en Cámara, Adriana Gómez, el informe José Enrique Leivas para Día a Día. En Vela encontra pañales para niños y adultos, productos de limpieza para el hogar y la ropa, cuidado personal y mucho más, con precios bajos todos los días. Visítanos en nuestros locales o contactanos que te lo enviamos a cualquier parte del país. Vela, ahorrá lindo.